De varios impactos de bala, fue asesinado un hombre en calles del municipio de Tlaquepaque. La agresión se registró en la avenida de Virreyes y Periférico Sur, en la colonia Jardines de Santa María, donde se encontraba caminando el infortunado de 25 años, cuando de pronto aparecieron dos sujetos, quienes le dispararon en varias ocasiones para darse a la huida.